Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este nuevo video sobre mi país, Natalia, Lituania, para ser exactos, sobre un tema bastante delicado, bueno, se lo advierto por así decirlo, por si es algo que pues es un tema, digamos, que sí les duele, por así decirlo, y es el racismo, ¿no? Creo que es un tema de esos serios, como yo los llamo, y son temas, o es un tema que pues no se puede evitar, digamos así, especialmente en este siglo XXI, hay que hablar de ello, y pues quisiera compartirles pues cómo está la situación en Lituania. ¿Existe o no existe? ¿Es muy grave la situación? ¿No existe como tal el problema, digamos así? Así que si les gustaría escuchar un poquito sobre el tema, y bueno, relacionándolo obviamente con Lituania, obviamente, quédense a ver este video. Pues nada, muchos de ustedes, o bueno, los que ven mis videos, ustedes son, la mayoría, digamos que de ustedes, son de países donde hay, digamos que mucha diversidad racial, ¿no? Este, sean mexicanos, sean colombianos, sean españoles, peruanos, de donde sea que sean, valga la redundancia, pues hay variedad racial en sus países, aunque bueno, como dicen, la raza como tal realmente, o sea, no existe, ¿no? Todos somos de la misma raza humana, pero bueno, existe el término, y así lo vamos a usar, digamos así. Y esta es la primera, digamos que diferencia entre Latinoamérica, digamos así, y pues también España, y Lituania. Lituania, digamos que históricamente, étnicamente, por así decirlo, es un país blanco. No porque haya sido nuestra decisión serlo, digamos así, simplemente, pues, así se han dado las cosas, o sea, no, uno no decide en dónde va a vivir geográficamente hablando, qué cosas van a pasar en su país o en su territorio, digamos que durante el paso del tiempo. Entonces, digamos que, este, nunca hemos tenido esas como, sí hemos tenido como, obviamente nos hemos estado mezclando con la gente, por así decirlo, pero a lo mejor por la geografía o por la razón que sea, pues nunca fuimos, digamos así, y bueno, no creo que seamos en un futuro, digamos que conquistadores, o que hayamos, este, tenido alguna cuestión con, este, la esclavitud, digamos así, y por eso se haya dado, digamos que la mezcla racial, por así decirlo. Entonces, pues, tienen que tener en cuenta primero que nada esto, ¿no? En la mayoría, digamos que el mayor porcentaje, vaya, digamos que de los lituanos son blancos, pues, por cuestiones históricas, étnicas, lo que sea. Ahora, obviamente tenemos nuestra historia y tenemos nuestros vecinos, hay vecinos con rasgos un poquito, tal vez, diferentes, por así decirlo. Entonces, sí, hay gente con rasgos diferentes en Lituania, pero si hablamos de, del color de la piel como tal, digamos así, la mayoría, no sé, el 99, 8, no sé, por ciento de los lituanos siguen siendo blancos. Ahora ya hay un poquito más de variedad, digamos así, pero la mayoría de la gente sigue siendo blanca, no necesariamente rubia, no necesariamente con ojos verdes o azules o grises, pero digamos que la piel blanca, ¿no? Entonces, esta es la primera diferencia que hay entre este lado del mundo y aquel lado del mundo, bueno, Lituania, para ser exactos, porque obviamente en Europa ha habido también de todo, en, al menos en algunos países, por así decirlo. Bueno, me interrumpieron con una llamada, así que si ven algo diferente, se movió la cámara, es por eso. Y estoy agitada un poquito porque tuve que subir y bajar la escalera un par de veces. Pero bueno, creo que les decía que si me paran en la calle o, no sé, en una plática me preguntan, oye, Beata, ¿los lituanos son racistas o existe este problema en Lituania? Pues tendría que decirles que lamentablemente sí. A lo mejor, en mi opinión, es un poquito más sutil en este momento, porque apenas como que tal vez se está dando más como esa, esa llegada de gente de otros países, o sea, hace 20, 30, 40 años, pues no había tanta gente tal vez de países africanos o menos de América Latina. Entonces, este, es más tal vez sutil el racismo que tal vez en Estados Unidos, ¿no? Es la impresión que yo tengo, que allá sí es un problema, lamentablemente sigue siendo un problema grave, digamos así, en este siglo XXI. Y también estuve leyendo, o sea, quería prepararme, obviamente, siempre y cuando sea posible, trato de leer, digamos que, cosas relacionadas con el tema, para que no sean solamente mis palabras, mis opiniones, mis experiencias, que básicamente sí confirman eso de que es como un poquito más sutil el racismo. Por ejemplo, o sea, dice la gente, o bueno, podríamos sacar como esa conclusión de que mientras no les afecte directamente a ellos, o sea, a los lituanos, digamos así, no tienen ningún problema con la gente de, especialmente de la raza negra, o sea, de África, digamos así, o de países, de otros países europeos, o sea, porque, por ejemplo, hay franceses negros también, ¿no? Entonces, este, en el sentido de que, mientras no sea tal vez su compañero de trabajo, su, no sé, la maestra de su hija o su hijo, o algo así como más directo, por así decirlo, mientras tal vez que no tengan que rentarle a un extranjero de piel más oscura, más negra, digamos así, no, como que dicen que son tolerantes, digamos así, y pues también, históricamente, se supone que los lituanos son, o somos tolerantes, porque sí, sí ha habido como mezcla entre, entre naciones, digamos que en Lituania, porque pues hay diferentes naciones que viven en Lituania desde hace muchísimo tiempo, digamos así, este, los polacos, los rusos, los bielorrusos, los judíos, los tártaros, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuál es la diferencia entre ahora y esa mezcolanza, por así decirlo, esa diversidad de aquellos tiempos, digamos así? Es que, pues, esa gente, pues, se seguía siendo blanca, y para los lituanos, básicamente, tenemos como ese problema, conflicto, tal vez, histórico interno, de querer, este, o sea, por cuestiones históricas que han pasado, de querer mantener nuestra identidad lituana, digamos así, y para nosotros, la, el patriotismo tiene que ver como con el color de piel, la etnia, por así decirlo, y, este, no sé si me doy a entender, digamos así, pero así estuve leyendo, obviamente, es cierto que, este, como que nos queremos agarrar de lo nuestro y no queremos mezclarnos tanto, mucha gente, digamos así, con otras razas, tal vez, para no perdernos a nosotros, por así decirlo. No es como una excusa ni nada para el racismo, simplemente les voy tratando de explicar cómo lo vemos los lituanos, o muchos lituanos, cómo lo ven, cómo lo entienden, cómo lo sienten, lo perciben, por así decirlo. Entonces, obviamente, para alguien de otra raza, pues, ha de ser difícil en Lituania, tal vez no necesariamente hacer amigos, pero en algunas cuestiones sí puede ser difícil, incluso estuve leyendo que en cuestiones así diarias, ya ni hablar de trabajo, o cosas así, que, este, una chica, creo que de Camerún, por ejemplo, le ha pasado que se sube al transporte público, se sienta al lado de alguien, especialmente, ella, este, menciona que de gente grande, digamos así, y, y, básicamente, brincan, ¿no?, del lugar y prefieren seguir su viaje parados a estar, o sea, seguir estando, digamos que sentados al lado de ella, no más porque, pues, es de piel negra, digamos así. En cuestiones, o sea, en el caso de la gente grande también, a lo mejor la, la explicación sería, es que si tienes 60, 70, 80 años, viviste muy, o sea, la mayor parte de tu vida, casi que toda tu vida, bajo el yugo soviético, donde, pues, no era tan fácil viajar, así, de que compro mi boleto de avión y me voy, o sea, viajar era muy difícil, había muy, digamos que, pocas posibilidades de ver gente de otras razas, y, obviamente, aunque Lituania lleva más de 30 años ya independiente, pues, es gente grande, ¿no?, hay que entender, este, no justificarlos, pero entender su mentalidad, ¿no?, para ellos casi que es un choque cultural, digamos así, ¿no?, que Lituania esté cambiando en ese sentido. Ojo, creo que se lo dije al principio, hay en Lituania gente de diferentes rasgos también, pero la mayoría siguen siendo blancos, aunque también hay gente de, o sea, poquita contada, pero hay gente de, digamos que, de piel oscura. En Lituania, algunos un poquito más grandes, otros más jóvenes, digamos así, incluso he visto en la tele, bueno, no en la tele, he visto en reportajes, o, ¿cómo llamarlo?, en artículos, que hay, este, también con rasgos japoneses, por ejemplo, etcétera. Entonces, sí ha habido un poquito de todo durante el paso del tiempo, durante estos últimos 30 años también, pero, básicamente, yo creo que todavía seguimos en esa transición, en esa, como, aceptación, adaptación, digamos así, y, este, y, pues, lamentablemente, o sea, quisiera decir que, pues, el racismo no existe, que todos los lituanos son muy tolerantes, que han viajado mucho, que han visto, pues, de todo en este mundo, digamos así, pero, pues, no es así. Así que si ustedes tienen, o sea, físicamente, pues, tienen otro aspecto físico, valga la redundancia, digamos así, es posible que, pues, sientan alguna tensión por ahí en Lituania, no es que les lancen piedras o algo así, pero, espero, no sé, que me entiendan, digamos así, que puede que no más porque sean más morenos, digamos así, pues, tengan más dificultad de adaptarse en Lituania, no por su conocimiento, digamos así, no por lo que sepan o no sepan hacer, no por ser amables o lo que sea, o incluso no por ser del país que sean, sino simplemente por su aspecto físico puede que tengan un poquito más de dificultad. Ojo, hay gente viviendo ahí, pues, haciendo su vida y, pues, de alguna manera, pues, salen adelante, digamos así, pero, obviamente, eso, pues, uno quisiera que sean más fáciles las cosas, o sea, se den más fácil, digamos así, pero sí, pues, lamentablemente el racismo sí existe en Lituania. Y, pues, nada, hasta aquí este videíto sobre este tema, pues, bastante delicado. Espero haberme, pues, explicado más o menos bien, digamos así, el cómo es el racismo en Lituania, de dónde tal vez viene o cuál podría ser la explicación. Incluso estuve leyendo que, pues, si ven así las estadísticas o van a la policía y piden sus estadísticas de que sí hay casos como que de racismo o algo así, no los hay. O sea, literalmente lo dicen. No hay, no existe el problema, básicamente, ¿no? Pero, pues, el problema sí existe y es bastante sutil y no sé si sea peor esto, obviamente. Pero, este, quise traerles este video para, por si, por la cuestión que sea, por si ustedes sean de piel negra o piel morena y piensen ir a Lituania, para que no les tomen por sorpresa, digamos así, a lo mejor las miradas, algún jiji, jajaja, algún comentario que, bueno, obviamente no van a entender si se lo dicen en lituano, digamos así. Detallitos así, para que sepan el por qué, o sea, qué es lo que causó esa reacción, digamos así. Sí, obviamente habrá gente, tal vez especialmente niños, pues, curiosos. Por pura curiosidad los van a querer mirar, ver, ¿no? Incluso a lo mejor tocar, no sé, la verdad. No por ser maldoso, digamos así, sino por pura curiosidad. Pero, pues, sí, el racismo existe y, pues, espero que este video les haya gustado, que les haya parecido interesante. Por favor, compártanlo con la gente que esté buscando información sobre mi país natal, Lituania, sobre diferentes temas más serios, más ligeros, digamos así, más entretenidos. Si tienen dudas o preguntas o me quieren compartir cómo está la situación en sus países o en el lugar donde viven, en el caso de que no sea su país natal, pues, también me lo pueden dejar debajo de este video en los comentarios, al igual que sus preguntas, peticiones, solicitudes, todo lo que ustedes gusten, todo lo que les salga del corazón, lo bonito, digamos así. Y, pues, suscríbanse a este su canal, denle me gusta y, pues, se me cuidan muchísimo. Y les mando muchos, muchos besos y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.